Con el objeto de combatir el dengue y el chikungunya, la Alcaldía de San Salvador está intensificando sus acciones de fumigación y abatización para destruir creaderos de zancudos. Acciones que este lunes se desarrollaron en 13 sectores de la comunidad Nueva Israel del Distrito 4 en la capital. A mí me gusta que vengan a fumigar, porque así se mueren todos los animales malos que hay. Salen las cucarachas, los alacranes. Aparte, también los zancudos. Los zancudos también. Además de fumigar y entregar abate, también se limpiaron tragantes, se retiró chatarra, llantas y se brindaron charlas de concientización a los habitantes de la comunidad para evitar la proliferación de zancudos. Se mueren toda la peste que está de insectos. Sí, verdad. Y para evitar enfermedades. Sí, verdad. Aquí hay bastante, ha habido bastantes casos de dengue, chikungunya. Creo que sí, pero a nosotros no nos ha dado. Para nosotros es un gran beneficio. Como líder comunitario me siento muy orgullosa por el trabajo que está haciendo la alcaldía de San Salvador, porque vivimos en una zona bien vulnerable, pues por el río Selguate. Estamos expuestos a muchas enfermedades y se han dado bastantes casos de, o sea, es un montón de enfermedades las que se dan seguido. Entonces, este tipo de eventos y trabajamos de la mano con la alcaldía para lograr estos proyectos para la comunidad. Las acciones de limpieza de la comuna capitalina también estuvieron acompañadas de una jornada médica que se instaló en la comunidad Adesco, Roma. Como parte de las actividades permanentes que impulsa la alcaldía capitalina, en las que también se incluye la limpieza de ríos y quebradas. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.